Tenemos a nuestro invitado, Gaby Arias, arquero, el uno, el capitán de Defensa y Justicia. Gaby, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. Antes de arrancar, ¿estás tomando coca vos? Sí. ¿Latini? Bombay. Bombay. Ale, yo quiero una caipirinha. Pujol, ¿qué va a tomar? ¿Puede ser dos? Ale, ¿dos caipirinha puede ser? Pero ¿qué te pasa que es un delivery? ¿Por qué no te parás y la agarrás? Es nuestro barman. Ah, está bien, perdón. Es nuestro barman que viene con los chicos de Santé. Santé, a ver chicos, una buena fiesta es con Santé. Es con Santé de Bento que le da de beber hasta el bebé de un año, hasta el abuelo de 80. Hasta las macetas, ¿no? Hasta el abuelo de 80. Hasta la tini, digamos. Claro. Bueno, Gaby, contame las sensaciones de jugar un partido histórico con Defensa. ¿Qué horas, no? Contra San Pablo. Terminó hace un par de días nada más este partido. ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo fue la previa? Fue lindo todo lo que se fue viviendo ya desde un principio, cuando salió el sorteo que nos tocó, ya sabíamos lo que íbamos a enfrentar. Pero con el correr de los días nos fuimos un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo. Yo cuando estaba por llegar a la cancha tenía ese nerviosismo porque era la primera vez bien mía en un torneo internacional de muchos chicos. Entonces creo que con mucha ansiedad, muchísimas ganas. Así que por suerte se nos dio todo como lo planeamos. Gabriel, te tocó ser el arquero. Como dijo Mati, sos el capitán. Tardó mucho en llegar a este momento. Imaginabas que Bonet se iba a llegar porque capaz que ni siquiera llegaba. Hay muchos jugadores que no tienen la chance de salir de la República Argentina o por lo menos jugar un partido que tenga que ver con un certamen continental. Sí, creo que hicimos muchos méritos y el club viene haciendo muchos méritos. de hace muchos años, viene manteniendo una misma línea de juego. Aunque pasen los entrenadores, está bueno eso. Sí, porque viene de Almirón, Coca, Franco, Olan. Viene con una misma idea que es lo que viene haciendo con muchos jugadores jóvenes. Y creo que en cualquier momento iba a llegar y se nos dio ahora. Y ser a nosotros los protagonistas del primer partido histórico de defensa en una Copa Internacional creo que es algo muy importante. Cuando terminó el partido, el partido de ida, en el que salieron 0 a 0, obviamente entre colegas que estábamos mirando el partido, yo decía, este resultado, quizá uno cuando empata de visitante dice puntazo. Pero para mí en estos partidos que duran 180 minutos, el que se lleva ese puntazo es el local, pese a lo que muchos piensan. ¿Por qué? Porque ustedes ahora hacen un gol en el Morumbi y ellos tienen que hacer dos. ¿Con qué sensación se quedan ustedes? ¿De que este 0 a 0 es bueno? Obviamente que vamos a decir que es bueno ganar, ¿no? Pero ellos tampoco le metieron un gol. ¿Cuáles son las sensaciones con las que se quedan? Tenemos un técnico que ya ganó una sudamericana con San Paolo y la Universidad de Chile. Entonces él nos planteó que era un partido de 180 minutos, que no servía de nada arriesgar en el primer partido, ir como loco a querer hacer un gol. ¿Es bueno esto que marcás? Sabíamos que era ir de vuelta. Entonces salió todo lo que planeamos, no lo dejamos jugar. En el segundo tiempo yo no toqué la pelota. Si hubiéramos sido un poco más eficaces a la hora de finir, creo que podríamos haber llevado algo más. Pero creo que fue importante el resultado y lo que mostramos en la cancha. Gaby, ese rival, se quede tranquila la gente que viene a las caipirinhas. No pasa nada rápido en el segundo. No se va a caer nada, no hay granizo, nada. Nada, está por llegar a las caipirinhas los chicos de Santé. Hablaba de este técnico que supo ganar con San Paolo y una sudamericana. ¿Qué técnico tiene Defensa y Justicia? ¿Qué es BKCC? Es un técnico que ha estado mucho tiempo capacitándose al lado de San Paolo y tiene una idea de juego muy interesante. No te pide que arriesgues de más. Tiene un equipo siempre corto. Si vos te fijás los partidos nuestros, siempre hay entre 30 y 20 metros. Siempre estamos todos. Entonces cuando atacamos, atacamos todos, defendemos. Y tiene una idea muy interesante que lo agarró ya casi un equipo armado y lo amoldó a su forma y se están dando los resultados. Y en ese equipo corto, ¿a vos te pide que estés un poquito más adelantado, más cerca de la línea de centrales para salir a cortar? Porque eso es grande, tenés un paso, son tres míos. ¿Te pide estar un poco más adelantado? Sí, nos pide que siempre al jugar tan corto a veces los equipos rivales buscan un pelotazo. Entonces ahí tenemos que aparecer nosotros los arqueros para cortar. No sé si están revocando una pared o haciendo una caipirinha. La mejor caipirinha. Sí, la mejor, pero bueno. Te quería preguntar por el tema del KCC. ¿Se habla del tema San Paoli o vos que sos el capitán capaz le preguntás? Porque tú estás hablando de la selección argentina. O ese tema no se toca directamente. No, no, no le han preguntado. Por curiosidad, aunque sea. No, no, no. No se le ha preguntado. Él sabe lo que es San Paoli, si puede llegar a la selección, pero sinceramente no le hemos preguntado y tampoco habla mucho de lo que es allá. Las preguntas comprometedoras van a ser un rato con Nicolatini y el Metegol. Gracias. Pero lo que yo quería marcar es lo siguiente. ¿Crees que cuando pasa esto la gente se entera quién es Defensa y Justicia? Porque se lo ha subestimado mucho. No es un equipo histórico, la primera edición del fútbol argentino. Pero hizo todo tan en silencio, como decís vos, marcando una línea a pesar de los entrenadores de turno, como hace Lanús, ponele, pero de otro estilo de juego, que la gente como Grecien ahora toma conciencia de Defensa y Justicia. No sé si se lo subestimó, es porque es Defensa, si fuera otro equipo estaría en todas las tapas de los diarios desde hace más tiempo. Defensa es el club que más años tuvo, más partidos jugó en Nacional B. Desde que ascendió, después nunca descendió. Y después se mantuvo desde Rodríguez hasta ahora con la misma idea. Y nunca gastando de más. Siempre se amoldó a lo que el presupuesto que le daba a AFA. Y de ahí contrataba jugadores para la línea de juegos. Y ahora vos, este eficaz, tenemos jugadores de 22, 23, la mayoría. Salvo Jonás, Castellani, Freddy y yo, que somos los cuatro más grandes. Después son todos chicos que buscan una misma idea que jugar. Y viene saliendo muy bien. Más allá de los métodos de entrenamiento y de los drones, ¿cuáles son las principales diferencias, si es que las hay, entre OLAN, entrenador y BKSS? Porque uno al momento de ver a Defensa y Justicia en cancha no nota mucho. Por lo menos lo que me pasa a mí. Pero ustedes en el día a día, en el entrenamiento o en la idea de juego, ¿cuáles son las diferencias que van notando? Creo que un poco más, si bien los dos prefieren tener mucho la pelota, tener mayor tenencia, creo que Sebastián no te pide arriesgar de más. A veces en las salidas y nosotros, si yo no veo que tengo un pase fácil o... Puntinazo. No, te pide que vayas un pase largo a determinado sector para sacar esa presión que nos están haciendo nosotros y pelear la pelota esa y empezar a presionar nosotros. O sea, que BKSS nunca dijo la palabra pelotazo hasta que desde que llegó a Defensa. Nunca mucho, es pase largo. Es lo mismo, bien. Vamos a ser sinceros. Pelotazo, pase largo, qué diferencia hay. Pero él le dice pase largo. Pelotazo orientado sería mejor. Se cuida hasta en eso, digamos. Sí, sí. Es muy... Y como viven los partidos, los ámbitos que vienen en la práctica también muy intensos y te pide que jugues lo más simple que puedas. Y en relación a lo que decías recién, sentís que con OLAN había veces que arriesgaban de más innecesariamente. A veces sí, pero también salíamos jugando mucho mejor. Yo me acuerdo de una jugada con Intraindependiente, Copa Argentina, que jugó al Central. El Central me devuelve en el área chica. Me viene a presionar, creo que era... Dennis estaba en ese momento. Y yo en el mismo área chica le doy un pase a mi Central que estaba en el área chica y salimos por el otro lado. Un suicidio. Un suicidio. Pero vos pensás en un suicidio. Un hincho te putea en ese momento. Te putean, pero... No, Bilardo ni que hablar, ¿no? No, Bilardo, bueno. Te putean cuando sale mal. Exacto. Es verdad. Hoy en el torneo, quizá, Gabi, no es el mejor momento. En la temporada regular, ¿por qué no les ha ido tan bien o están un poco más arriba en la tabla? Creo que nos ha faltado mayor eficacia. Hemos generado... ¿Ese punto flaco de defensa a la ofensiva? Si te pones a fijar, en los cuatro partidos que jugamos hasta ahí hicimos un gol y le hubiese un defensor. Creo que eso es la... Nos está faltando ser más eficacia a la hora de definir. Aparte, no tiene un grandote arriba de defensa. No, tenemos dos enanos. Son todos como bajitos. O sea, está prohibido levantar la pelota a más de un metro, digamos. Y tenemos a Boussard, Stefanelli, Capró, que son chiquitos. Son buenos jugadores, pero son más rápidos que... Bueno, en Barcelona, que ganó todo, tampoco tenía altos. No, yo no digo que esté mal o bien, pero digo, o sea, normalmente un 9 tenés en el plantel. Aunque sea de recambio. Sí, tenemos hasta Andy Ríos, que es un poco más grande, pero tampoco llega al metro 90. Yo por la mitad de la cocora cualquiera estoy para la semana. Por lo menos grandote la tibia. Sí, no, se puede olvidar de que la foque, pero bueno, por lo menos. Sí, para eso pone un pato bien que es satánico. Dijiste cuando terminó el partido contra San Pablo, hace unas horas nomás, que iban a ir a hacer historia a Brasil. ¿Cómo van a lograr hacer historia en el Morumbi? De la misma manera que jugamos acá, creo que si vamos allá y nos plantamos y no nos da ese miedo escénico a lo que impone el estadio, lo que es la gente, la llegada, creo que podemos ir. Quedo demostrado acá que estando todos juntos y viajando para adelante, tanto como para atrás y estando las líneas bien cortas, podemos ir allá. Ya empezaron a ver fotos, digo, algún video de esos que entran a la cancha. Una foto de Prato para que lo conozcan. No, no, digo, pero fuera de broma, porque quizá un jugador de defensa y justicia al campo de juego o al estadio más grande que el que otro es el de Boca o el de arriba, quizá en capacidad el de San Pablo es el Morumbi, el doble o hasta el triple. Más allá del terreno de juego, que son casi siempre en la misma dimensión. Pero es terrible el Morumbi. Es depende, Nico. Es terrible el Morumbi. No, sí, sin duda, pero vos lo podés usar, te podés pegar muy mal, como decís vos, o lo podés usar a favor también, porque te sentís solo y eso capaz que hace, no te quedó otra que ser con tu compañero de espalda con espalda como Leonidas en 300. Y estando en ese momento, creo que son las adversidades que te propone ir allá a Brasil. Yo ya estuve viendo que cuando llega el micro rival es como un pasillo largo de una cuadra, todo lleno de gente, con banderas, bengalas. Entonces creo que eso nos tiene que dar la fuerza como para ir allá y hacer historia. Sí, ojo, y la noche anterior en el hotel, generalmente hasta las 3, 4 de la mañana tenés bombas destruyendo en la puerta. Además del pasillito ese. Gaby, ¿cómo plantearon el partido contra San Pablo? Y si le salió a la perfección, si salió lo que habían planteado. Sí, sabíamos que tenían jugadores de mucha calidad y mucho recorrido. Entonces no teníamos que dejarlo jugar. Yo lo miré el partido ayer y donde había un jugador de San Pablo eran 3 nuestros. Y una vez que la recuperamos, jugamos para atrás y empezamos a hacerla circular. Creo que eso fue una de las claves. Hubiera sido perfecto si hubiéramos convertido algún gol. La cancha más allá del estadio, el campo de juegos grande, allá en el Morumbí. Yo me atrevo a decir que van a ganar tranquilos. Defensa gana tranquilo en el Morumbí. No te toques en ninguna parte. ¿Para tocar el izquierdo? Sí. Yo creo que en el campo de juegos grandes a Defensa le viene mejor. Después, obviamente, tenés más chance de errarle. Porque un pase que hacés en la cancha de defensa de 10 metros, el Morumbí capaz que es de 15 o de 20. Pero a la forma de juego de ustedes, me parece que la cancha grande les viene mejor. Porque pueden mover mucho más las pelotas. Si no quedamos largos para jugar, creo que podemos ir ayer allá a un gran partido. No me quedan dudas. No van a abusar de pelotas o del pase largo, como diría BKSS. Porque no tienen la altura necesaria. Aunque hay algunos que, bueno, por más de ser petisos, acomodan bien el cuerpo y pueden ganar igual. Pero creo que lo que pasa con los brasileros es lo que pasó a la gimnasia. Donde los tipos no agarran la pelota, empiezan a pegar. No, no, no. Puedes comparar lo que es Ponte Prenta. No, pero yo voy al estilo del brasilero. Si un brasilero no es dueño de la pelota, se pone loco. O sea, si ustedes logran eso, tingui, 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 va a llegar un momento que van a empezar a pegar. Sí, yo cuando termina el primer tiempo me lo acerco al árbitro. Y lo encargo porque a los dos chiquititos que yo tengo arriba, los estaban matando a patadas. Y le dije que lo iba a matar. Sí, en el entretiempo tuvo Bousat. Creo que Yusilei fue un volante. Le pegó una patada, estaba con la pierna así. Estuvo con hielo y vino. Ni amarilla. Ni amarilla. Y vos lo veías al morocho ese. Te da miedo cuando lo saludás en el saludo inicial y una cara en mano. Es apretar fuerte la mano y mirarlo a la cara. En un momento se cortó y le chorreaba sangre por la ceja. Y los pibes decían, este está loco, nos mata. No se le cortó nada. No, la verdad que... Son fuertes, Brasil. Gaby, hablemos un poco de la doble competencia. Porque viste que generalmente a esta altura del año, mejor dicho hace unos meses atrás, en enero, en febrero, viste que nosotros los periodistas deportivos tenemos un repertorio de preguntas muy corto y... No, tampoco los jugadores son Einstein, ¿no? No, 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 pero espera, vamos a meternos con nosotros. Y nosotros en verano, a los equipos que van a la doble competencia, ¿a qué apuntan? Libertadores o torneo local, en este caso sudamericano, torneo local. Y Copa Argentina ni Gora. Bueno, sí, igual a partir de la mañana. Y bueno, pero sí. ¿Se ponen a pensar en eso? Me vas a responder con el cassette de que vamos partido a partido. O ustedes, digo, dentro del seno del plantel, ¿qué priorizan? ¿Avanzar en Copa Sudamericana? Porque esto les da prestigio, más plata. O quizá apuntarle más al torneo local y no perder tanto el colchón de puntos en la zona de los promedios. No, el objetivo principal cuando arrancamos el año fue sumar puntos. La Copa Sudamericana es un partido después de un mes creo que arrancamos el torneo y después tenemos un mes más. Entonces no podemos estar pendientes solamente de la Copa Sudamericana. El torneo nuestro local es ir sumando la mayor cantidad de puntos. Sabemos que se vienen de... Descienden cuatro horas, el torneo que viene desciende en cuatro. Entonces hay que sumar la mayor cantidad de puntos para arrancar siempre más arriba teniendo varios equipos abajo para que no se sufra el torneo que viene. Gaby, tu carrera data de Olimpo y de Defensa, si no me equivoco. ¿O anduviste por algún club más? Hice un año inferior en Independiente. En Independiente, bien. Y en este Olimpo y este Defensa, el mamar lo que es el Nacional B en los dos casos y el ascender y el estar ahora en primera, ¿te hace valorar mucho más el estar en primera y esforzarte un poco más y darle el 110%? Sí, yo justo ayer hablaba con... Me llamaron de una radio y me preguntaban cómo era eso. Porque yo antes de venir acá iba a jugar un Federal B en tiro de Bahía Blanca, tiro federal. Y me preguntaban si encontraste tu lugar en el mundo y creo que no lo encontrás. Es tanto la perseverancia que uno tiene en el día a día, entrenar tranquilamente. Yo podría haber dejado el fútbol y me iba a mi casa porque no quería jugar un torneo de un Federal B. ¿Lo quisiste dejar? No, yo ya estaba en ese club entrenando, iba todos los días, iba a empezar a trabajar a la tarde porque a la mañana o con un amigo allá en una casa de computación y entrenar a la tarde porque no me quedaba casi todo el día. Y después vine acá, llegué a Defensa en el 2012 y después me comí años de banco, me comí todo el ascenso, no atajé. Y después de tanto esfuerzo que me llegué la oportunidad de... ¿Quién te puso en primera? Darío Franco. Debuté justamente contra el Limpo en primera y después del primer partido titulado fue acá contra el gimnasio en el Bosque. Sí, no, obviamente, no es fácil. Creo que ninguno de los jugadores de defensa, salvo Castellani y Jonás, no sé, me dirás vos alguno más, les llegó fácil la posibilidad de jugar, en este caso en Defensa y Justicia, que están haciendo bien las cosas porque si estás jugando a la Sudamericana quiere decir que hizo un buen campeonato antes. Y si sigue creciendo va a clasificar para la Sudamericana que viene y así. Y eso a su vez te hace subir a la tarde de promedio. Es todo como una cosa lleva a la otra. Sí, todo viene en la mano. Creo que una vez que encuentra una regularidad el equipo, ya después entre el juego solo ahora nos viene un rival como el Limpo que es muy complicado y también necesita los puntos tanto como nosotros. Ahora mejor jugar con los grandes o con los que están peleando con vos? Y dejar los grandes para el final. No, a veces te conviene un poco más cuando apenas arranca el torneo para que no estén tan afianzados. Es verdad, es verdad eso, es un gran punto. En un ratito vas a pasar a jugar Metegol. Sí, le mostramos al televidente, que lo estamos viendo ahora, que te está esperando, no se está esperando, Gaby, yo te cuento porque esto va a ser un duelo mano a mano, el Metegol. Vos de un lado, vos después yo te voy a dar la posibilidad de elegir o azul o rojo. Pero no solo vamos a jugar un partido de Metegol por plata, no, mentira. No solo vamos a jugar un partido de Metegol por el orgullo, es al mejor de cinco, sino que vos vas a tener que meterme la mayor cantidad de goles, es decir, ganarme, para que yo no te haga esas preguntas que a vos te van a doler. Porque si soy yo el que lo meto y vas a tener que responder. Acá no es cassette o no, no, pero en un rato, en un rato. Sí, sí, antes que nada, agradecerle a los chicos de metegol.com, che, que traen el mejor Metegol de toda la Argentina, así para alquilarlo, para comprarlo, medidas oficiales, con el ploteo que quieras, los colores que quieras, de plástico, de metal, de lo que desees, los chicos de metegol.com, que claramente nos traen el mejor Metegol. Y obviamente somos de la Ciudad de La Plata, es la capital de la provincia de Buenos Aires, por la cual le pusieron el jugo. Por eso están los ocultos de gimnasia estudiante. Hablando de Metegol. A esto iba, sabés jugar, sabrás jugar mínimamente, porque una vez habrás jugado, pero, ¿cómo sos dúctil? No, ¿cómo te hallás con el Metegol? Me defiendo más al ping-pong, pero esto hay en la concentración y se juega de vez en cuando. ¿Juegan al Metegol de vez en cuando? Pool, ping-pong y Metegol. Pará, pará, ¿no hay PlayStation? Hay, pero juegan muy bien, yo no. Los pibes la tienen atada en serio, ¿no? O sea, no tenés chance. No. Y al Metegol, ¿quién la rompe toda en la concentración? A Andy Río, que juega muy bien. Después a Fernando Lizari, Juan, la verdad, Juan, bastante bien. Hablando de Metegol, y si sos un hombre de ascenso, bueno, quizá no quieras decir la cancha, pero ¿jugaste en un Metegol? Y la Olimpo es muy chiquita. La Olimpo es chiquita, es verdad. Y después jugué en la de Bellavista de Bahía Blanca, que es más chiquita todavía. Cuando hablamos de chiquita, no solamente del estadio, sino del campo de juego en sí. El campo de juego, yo sacando del arco en la de Bellavista, llego al otro lado. Y tranquilo. Tiraba un centro, bombeado. Tranquilo, tenés que desgarrar para llegar. O sea, le pegás tranquilo y llegás. Después creo que la de Brown, de Drogué, también es muy chiquita. Y después, no sé cuál es otra más. Hay muchas canchas. Bueno, la de Rafaela, en primera. La de Rafaela también es chiquita. También, es chiquita. Después está la de Crucero, que tiene el pasto raro ese que tenés. Sí, la grama Baiana. Para decir que quizá... Ten patines, sí. Sí, ¿no? ¿Qué fue lo primero de Chusma, no? Que le preguntaste a Jonás Gutiérrez cuando llegó a Defensa y Justicia. Acerca de la enfermedad que, por suerte, pudo sobrellevar. Mailletti. Acerca de la selección argentina. Le preguntaron por las mujeres. Le preguntaron por la vida en Europa. Si no te querés quemar vos, que fue lo primero que le preguntó el grupo. Porque, digo, es un balbarte el fútbol argentino. Jugó un mundial. No, apenas llegó, cayó con una valija así de grande. Chao. Pensando que no le iban a decir nada. Se sentó solo, todos los chicos como le tenían un respeto. Y no se le acercaban. Yo tomo mate en la utilería, hasta el utilero y varios jugadores más. Entonces lo llamé para que... ¡Pibes, vení! ¡Muy bien el campeón! ¡Muy bien el campeón! Para que entre confianza. A ver, a Jonás, uno más y ya... Después se fue soltando con todo lo del cáncer. Cómo la pasó. Después lo del Newcastle, cuando estuvo con el que lo discriminaron por el tema del cáncer. Y después, no, le vas preguntando lo que va saliendo en el momento. Creo que también lo gastan mucho con el tema de Europa. ¿Para que a Magnetti nadie le dice nada? ¿O es meterse en un tema escabroso? No, no. No le preguntan. La verdad que no. También a veces debe ser un poco chocante para... Sí, obvio. Debe estar cansado. No, pasa que es diferente al caso emblemático que es el de Poroto con Nicol. Porque ustedes llegó Jonás ya con Magnetti de novia. Y hubo un noviazgo avanzado. Poroto se puso de novio mientras ya era uno de los frentes del platel. Le preguntamos cuándo se va a casar, así nos invitan. Pero no quiere. A una fiesta va a ser seguro Jonás. Recién dijiste. Recién dijo Gabriel. Llegó Jonás al vestuario y había mucho respeto. Nada que ver con lo que pasó el Bati en el vestuario de la Selección Argentina. Vos tenés ya experiencia en el fútbol y yo soy capitán de un equipo de primera división que está jugando un torneo internacional. Pero digamos, eso es inadmisible, ¿no? No puede ser que la mitad de un vestuario de una Selección Argentina no saluda al Bati. Porque aparte con lo que significa el Bati, con lo que generó, por ejemplo, participó en los últimos dos campeonatos y ganó Argentina, entre otras cosas. ¿Te sorprendió lo que dijo el Bati? La verdad que sí, porque uno, yo me acuerdo de que tenía los muñequitos de Coca-Cola de Francia en el 98. Yo también en el de un año 98. Valvo, al Bati, de Panamurgo. Entonces creo que si no lo saludaron, no sé cuál habrá sido el motivo, no se habrán dado cuenta, pero creo que es imposible reconocerlo al Bati y no acercarse a saludarlo. Por eso digo, como viste el ejemplo de Jonás, que también, como decís vos, es un tipo reconocido. Imaginate el Bati. Yo el otro día cuando... Entra el Bati al vestuario de defensa. ¿Qué pasa? Se tira encima. Abrazamos. Obviamente. Se tira encima. Nos vamos volviendo para el mes de hoy. Sí, sí, porque a mí me dieron muchas ganas. Che, Gaby, vos no tocás nada de esto porque no querés... Eh, demasiado. Cuida demasiado. Tenés vergüenza como Jonás cuando llegó al vestuario. Vení, Pujol. Acá somos árbitros. Ah, el ámbito que tengo, por favor. Mientras Gaby... Habrá de comerla, tímelo. Un poquito, mirá. Rojo, azul. Con el nube de la noche. Eh, cualquiera es lo mismo. Bueno, dejámoslo azul. No se la quiere jugar por ninguno de los equipos de la plata. Eso es lo que pasa. Escuchame. Ven acá. De ese lado. Dale. Mientras respondeme, ¿qué es Jonás para defensa y justicia? Para ustedes. Desde el vestuario, desde dentro de la cancha. Es como un emblema, una figura paterna porque es el más viejo. No por la experiencia, no por la edad. Es un jugador que sabés que en cualquier momento que estás medio complicado se la da. Y siempre la experiencia que tiene él nos ayuda muchísimo y la vuelca tanto. Yo el otro día creo que era más importante que hable él antes de salir a jugar un partido internacional que hable yo, que no tenía la experiencia. Entonces le seguí la palabra a él para que diga las palabras, capaz que encontrara mejores palabras que yo. Es el capitán sin cinta. Exactamente. Bueno, pero con respeto y con realidad. Jonás tú, o sea, Jonás viene de jugar la Champions y demás. Y ahora viene a jugar la Copa Sudamericana. ¿Vos notás que es una persona que se adapta o se queja un poco de que no es como Europa y demás? Porque no es lo mismo, eso está claro. No, al principio le costó el tema también de las canchas. Allá tienen las canchas que la palabra se desliza. Y defensa entrar en los bosques. Y cuando le dan un pase tenía que hacer uno o dos controles como para... Hacia ocho, ¿no? Hasta que se fue acomodando y después ya, no, Jonás es uno más que empuja, que tira chiste, que los ha llevado muchos al gimnasio, porque los siguen y los ha mejorado también a muchísimos. Entonces, es un juego muy importante hoy en día. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a jugar al Mete Gol. A ver. Cueme Deportivo a la previa, representado en este caso por mí. Somos los azules. Vamos, vamos, vamos. Gaby está con el color rojo. Es al mejor de cinco. Cada gol mío, yo le voy a hacer una pregunta que ustedes están detestidos. Rosándolo, mala leche. Él me va a tener que responder con nombre propio o como sea. En caso de que él me haga un gol, le vuelve a hacer, no sé... Un centro, un centro de tirado. ¿Todo bien? Bueno, al mejor de cinco. O sea, que al que hace tres gana. ¿Va? Arranca el partido. Dale, Nico. Dale, Nico. Ya dejaste la pelota en el medio, Nicolás. Pará, pará que me la estoy dejando a mí. Ah, bueno, se la tira para su molino. Lleva a Nico. ¡Vale, pala! Agarra, Gabi, todo en el medio. Acá encha la pelota. ¡Es pegado! ¿Vale del medio? Con el arquero vale doble. Sí, sí. Como siempre. Son dos preguntas ahí, Nico. Son dos preguntas. ¿Tratégame, Latini? ¿Tratégame, Latini? No, molinete. Pará, molinete no vale, hermano. No, con el arquero sí, papu. Como defensa y justicia, Latini sale jugando, ¿eh? Mirá el medio. El medio es impasable de Gabriel, ¿eh? No tiene chance Latini. La tira por la misma. Ay, mirá, casi no sale la jugada preparada. Acá está el primero de Gabriel, ya te lo digo. Sí, poné el arquero en el medio, Nicolás. Ahí está Gabi Aria en el arco. Ahí estamos. Ay, casi. Se está haciendo muy largo el partido. Desde la época del colegio no jugaba. ¡Ah! ¡Ah! Dale, Nicolás, no le pegás a la pelota. Acá está. Vamos, Latini, vamos. No podés pasar. ¡Golazo! 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 Bueno. Ojo, Nico. Mirá que vino, se tomó la 1. Recién Gabi dijo que uno de los principales déficits que tiene esta Defensa Justicia es justamente la eficacia, que llega, que genera mucho y que no puede convertir. Te pregunto a vos, Gabriel Arias, ¿cuál es el 9? Porque, a ver, está Boussard, está Estefanelli, está Ríos, está Pochettino, puedo llegar a estar yo, está Juan Caprov. Sin embargo, por el momento, eso no le alcanza a Defensa. ¿Cuál es el 9 del fútbol argentino que hoy le hace falta a Defensa y Justicia para sumar más puntos de los que tiene, con nombre y apellido? A ver, ¿De Defensa o cualquier club? No, no, ¿cuál es el 9 que hoy no tiene Defensa, que juega en el fútbol argentino y que vos decís, si está Este, me parece que andaríamos un poco mejor? Creo que el delantero de Instituto Goti. Mirá, sorprendiste, yo pensé que iba a tener un Pepe San, un Benedetto, un jugador, un jugador que ha hecho mucho gole y la verdad es muy interesante. Vos decís que con él, Defensa quizás... Y si no, lo traigo a Lucero, que está en México. Bueno, bueno, bueno. Lucero jugó en Defensa. Y fue uno de los grandes artífices del Ascenso. Bueno, 1-0, Cuema Deportivo. 1-0, Galatini. Se calentó, se calentó, ahora ya te lo despegó fuerte. Sí, sí, sí. Nicolás, tenés el alquero muy corrido, Nicolás. Bueno, dejálo, Fernando. No, tenemos que ganar, tenemos que mantener un invicto acá. Es el primer partido jugamos, tranquilo. Exactamente. ¿Para que estoy jugando en el Morumbí? Pero es que... ¡No! Bueno. Bueno, ahora qué hacés, pregunta tranqui. Pregunta tranqui. Pregunta tranqui, el centro, para Becasez y todos los muchachos que lo están mirando allá desde Varela, de Bosque, son... Pase largo, hijo, acordate. Pase largo, sí, a la esquina. ¿Qué es lo mejor que tiene este Defensa y Justicia? El grupo. No, el arquero no, che. No, el grupo es lo mejor que tiene. La unión que hay tanto afuera como adentro y el sacrificio que hace cada uno por el compañero que tiene al lado de la cancha, creo que es solo. La unión hace la fuerza. Vamos. Augusto, 1-1. 1-1. Nunca se dijo eso, Nico. No, no, no. El Lípio no estaba. Defensa. El Lípio. Justicia. Estás quedando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No vale. 2-1 gana Defensa. No va a voler. 2-1 gana Defensa, representado por Gavilarias. Y la otra pregunta, tira centro, tiene que ver, ¿qué sería de la vida de Defensa y Justicia sin vos en el arco? No. La otra pregunta tiene que ver, ¿qué te hace falta a vos para dar un salto en tu carrera? Recién mencionábamos, jugaste en Olimpo, jugaste en Defensa y Justicia. ¿Qué es lo que vos sentís que a vos te hace falta decir cuáles son tus déficits que tenés que potenciar para poder dar un salto en tu carrera? Creo que la copa esta suamericana me puede dar el salto, ¿no? Es muy difícil. Es el fútbol de primera, lo ven, pero creo que al ser un torneo internacional y hacer las cosas bien me puede ayudar mucho. Yo pensé que el tipo me iba a decir, no, salgó mal en los centros, me tiró, no, no. Pero él, ningún error personal, dijo, él fue más a lo grupal y está muy bien. Pero pará. Porque se dice mucho eso, que un equipo con un logro se potencian todos. Pero ojo, ¿metés un Malasia, como hacen muchos jugadores, o buscás un fútbol mediano? Obviamente tiene que llegar a la oferta, ¿no? ¿Vas por la plata o por lo deportivo? Sí, un Malasia te va a ser llenar... Yo creo que lo deportivo te lleva a lo económico. Si vos haces las cosas bien, después la plata viene sola. Entonces creo que hay que buscar más lo deportivo que lo económico. Muy bien. Clarísimo. Ahí tenés, Tevez. Pará, pará. Fernando. Si hacés un gol ganás. Y sí. Metió los garfios a la Tini. La bola en el campo, le pega a Arias, tapa a la Tini. La Tini en la defensa. Entra Camilo Fernández Santos y al estudio. Con un trago en la mano. ¡No, no, no! ¡Por contra! ¡Por contra! ¡Por contra! ¡Por contra! ¡Nicolás, no te traemos más! ¡No lo traemos más! Bueno, esto es la tuya. La última. No me quiero quedar con la gana de esta pregunta. Para atajar en la selección argentina un arquero, ¿tiene que atajar? ¿O porque sos el arquero con más partidos en la historia de la selección, te merecés jugar siempre hasta que vos decías retirarte? Está mal eso. No, si... No, no. 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 Tienes razón. Tienes razón. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.